¿Quién? Yo mami, vamos ya. Barbacito, ¿y es hora? Estamos listos ya con las maletas. Deja que cierren mi cuerda. ¿Estamos listos? Estamos recontralistos para celebrar con todo nuestro público este año nuevo lleno de aventura, de felicidad, de dicha de salud. Mucha fiesta, cosa. Nuestra fiesta negra. Tenemos un fiestón para ustedes. ¿Qué tal fiestón? Y hay que disfrutarlo aquí, sí, sí, en una y mil voces. Vamos, rapido, vamos.